¿Qué es el amor? Al menos en mi experiencia como médico, ¿cómo tiene un impacto a nivel de la biología? Lo primero que me gustaría explorar con vosotros y con vosotras es el origen de la violencia. ¿Por qué existe la violencia? ¿Qué es lo que hace que unos seres humanos rechacen a otros seres humanos? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos agredamos unos a otros? ¿Dónde está la raíz profunda de la rivalidad? Que no es la competencia, es la rivalidad. Y hay algo que es muy difícil de explicar, que poco a poco uno conforme pasa el tiempo lo va conociendo, lo va comprendiendo. Y va descubriendo que el problema de la violencia es este. Imaginaros por un instante que todos fuéramos olas en el mar. Entonces de repente nos vemos como olas y vemos a la otra ola como distinta a nosotros, como una ola diferente. Y enseguida entramos a compararnos. Es una ola más grande, es una ola más pequeña. Nos damos cuenta que nos vamos acercando a la playa. Y eso nos genera un punto de tensión, un punto de ansiedad, porque tenemos la sensación de que moriremos. Esto genera en el ser humano un montón de problemas, una insatisfacción vital con la vida, una sensación de que la vida no es un regalo, como decía mi querida amiga María de Villota, sino que es una prueba muy dura, muy difícil. ¿Qué pasaría si todos, poco a poco, abriéramos nuestro nivel de conciencia y descubriéramos una cosa sencilla? Que claro que tenemos forma de ola. Hay unas olas de un tamaño, hay dos olas de otro, pero en el fondo todos tenemos la misma esencia. Todos somos agua de mar. Cuando vemos a una persona que es distinta a nosotros y de alguna manera la rechazamos, nos alejamos, no la incluimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Está pasando que no nos damos cuenta que ese ser humano, al igual que nosotros, quiere ser feliz? ¿Que esa persona, al igual que nosotros, tiene obstáculos en la vida? ¿Que al igual que nosotros, tiene sueños? ¿Que al igual que nosotros, tiene anhelos? En el momento en que alguien es consciente de que esa persona comparte contigo la humanidad, la frialdad se va desvaneciendo. Y sabemos que esto tiene mucha importancia en todo lo que tiene que ver con la relación mente-cuerpo. La frialdad se va desvaneciendo. La frialdad se va desvaneciendo. Como veréis, nosotros somos hijos de Descartes, Descartes sabéis que es el filósofo que más ha influido en Occidente, padre de la filosofía racionalista, siglo XVII, y Descartes hablaba de la res extensa y la res cogitans. La res cogitans eran los procesos mentales, la res extensa era lo físico, era lo material. Para él eran dos cosas diferentes, de vez en cuando la mente usaba el cuerpo, pero eran dos cosas diferentes. Uno de mis maestros, Antonio Damasio, demostró claramente, estudiando enfermos con tumores cerebrales y hemorragias cerebrales, que no podemos separar la mente del cuerpo, que realmente los procesos mentales son corporales, y los procesos corporales son mentales. Es decir, que una persona que está triste, que tiene este estado de ánimo de tristeza, sus células están tristes. Que una persona que está ilusionada, que una persona que está entusiasmada, que una persona que ha recuperado la esperanza, sus células están alegres. Y esto se nota, por ejemplo, en una bajada del número de radicales libres. Los radicales libres son moléculas que les falta un electrón, son moléculas muy agresivas, golpean otras moléculas para robarles el electrón, y esto genera mutaciones, envejecimiento, etc. Una persona que está alegre, entusiasmada, que ha recuperado su fe, su entusiasmo por la vida, es una persona que, como veremos, tiene ese estado de ánimo, un impacto muy marcado, en cada uno de los 60 trillones de células que componen el organismo humano. Es decir, nosotros esta separación, esta mente dualista, por un lado los procesos cognitivos, por otro lado los procesos corporales, para nosotros no tienen sentido, los vamos a unir. ¿Y por qué es tan importante unirlo? Para que seáis, si cabe, aún más conscientes de lo importante de vuestra labor. Que no hace falta tener una bata blanca para curar. Que se puede tener una bata blanca y a veces favorecer más el enfermar que el curar. Que cuando una persona se siente acogida, se siente querida y se siente valorada, se activan los procesos de sanación en el ser humano. Y hay tanta investigación hoy en día que sorprende que estemos muchas veces tan ciegos a esta realidad tan profunda. Os voy a hablar, por ejemplo, del dolor físico. Cuando uno se da un golpe, tiene un dolor físico propio del traumatismo del tejido. Nunca hubiéramos imaginado que el dolor emocional, el cuerpo lo experimenta como dolor físico. Nunca lo hubiéramos imaginado. Y es que pasa una cosa. Cuando el dolor físico, que es lo que vemos en azul, se suma con la sensación de que estás solo, de que no interesas, de que no eres nadie, de que eres transparente, todo el mundo ve a tu través, pero no te ve a ti en medio. Cuando eso pasa, la magnitud del dolor aumenta. Por un fenómeno que se llama colapso de onda. Y tenemos algunos estudios muy interesantes que muestran como cuando una persona se siente rechazada, no se siente valorada, no se siente querida, no se siente apreciada, el cerebro lo está interpretando realmente como dolor físico. Y esto es importante que lo recordemos. Nunca podemos asumir la magnitud del dolor que una persona está experimentando. Somos buenísimos juzgando, somos buenísimos etiquetando, es lo que hace nuestra mente dualista. No somos tan buenos escuchando, preguntando, observando. Hombre, esto no será para tanto. ¡Ah! ¿Quién sabe? Todos sabemos lo doloroso que es esos momentos en los que sientes que no eres nadie, donde sientes perdido, confuso, no sabes hacia dónde tirar. Llamas y a lo mejor nadie coge el teléfono. Y no lo coge nunca. Y sabes que están ahí. Entonces, es esencial que nunca intentemos proyectar nuestra comprensión del dolor con lo que una persona realmente está experimentando. Todo dolor tiene distintas dimensiones y una de ellas es la emocional. Quiero que veáis, esta es una resonancia funcional magnética, sobre ella se ha hecho este dibujo, y quiero que observéis donde pone dolor físico. Donde pone dolor físico abajo, las zonas que están en rojo son dos áreas en el cerebro que están especializadas en la captación del dolor físico. Nos damos un golpe, yo tengo un descuido, me pego con la mano con esta esquina, me duele porque me he hecho daño en el tejido, e inmediatamente, si yo estuviera en la cámara de resonancia funcional magnética, son cámaras que valen 4 millones de euros, en ese momento se vería como esas dos partes en rojo, que se llama la ínsula de rayo, el cíngulo anterior se activa. Fijaos qué curioso. Si tú a una persona que no sabe el experimento que vas a hacer, si sabe que no es peligroso. En la cámara de resonancia funcional... Fijaos qué curioso. Fijaos qué curioso. Fijaos qué curioso. ...funcional magnética. Le haces sentirse que no es valorada, que no es querida y que no importa, y haces el estudio del cerebro, se activan exactamente las mismas zonas que las del dolor físico. Por eso, cuando acordaros, cuando éramos pequeñitos, y nos dábamos un golpe, íbamos a papá y a mamá, y nos decían, sana, sanita, no sé qué tal cual, ¿verdad que dolía menos? Dolía menos. No sabíamos por qué. El efecto placebo, el efecto placebo, el efecto placebo. A mí qué marmedad que sea el efecto placebo, o el efecto chirimoya. Lo importante es que duele menos. ¿Por qué duele menos? Porque el cerebro, cuando alguien se siente acogido, querido y valorado en su dolor, segrega opiáceos. Es decir, sustancias derivadas del opio, pero generadas por el propio cerebro. Esto nunca antes había fotografiado. Ya no podemos separar, como decía Descartes, la res extensa, lo físico, de la res cogitans, lo mental. Es que son lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda. Es decir, que cuando vosotros y vosotras estáis acogiendo a las personas, les estáis mirando como sólo se mira aquello que es valioso. Estáis poniendo vuestra atención. Les estáis queriendo con vuestra mirada. Estáis ayudando a reducir su dolor. ¿Hay algo más hermoso en esta vida que ayudar a otros seres humanos a sufrir menos y ser más felices? Es que es importante que nos paremos en esto. El poder de la comunicación para generar transformación. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para el encuentro? ¿Qué es lo que hace que una persona que se siente un poco perdida, confusa, triste, desesperanzada, impotente, se acerque a ti para que se genere esa cosa tan maravillosa a la que tú nos has hablado de una forma tan espectacular? Espectacular. Miguel, ¿cuáles son esas condiciones de encuentro? ¿Qué es lo que hacéis vosotros y vosotras para generar ese espacio de posibilidad? Pues hacéis varias cosas. Lo primero, mostréis hospitalidad. ¿Qué es hospitalidad? Acoger. Yo nunca olvidaré cuando fui a un hospital nuevo y, bueno, iba un poco inquieto y el primer día que fui uno de los adjuntos, yo iba de adjuntos, el cirujano adjunto, uno de los adjuntos sin conocerme de nada, me invitó a cenar y a conocer a su familia. Nunca lo he olvidado. Nunca ha olvidado a esa persona. Porque en aquel momento me acogió. Otra cosa importantísima, vuestra presencia, que es el estar. Vamos a ver. ¿Sois conscientes del mérito que tiene estar plenamente presente ante una persona? Como está un niño cuando le estás contando un cuento, una historia apasionante. La mayor parte de los adultos, cuando estamos escuchando a alguien, dejamos la cara puesta y nos llevamos la olla a Camboya. ¿Vas cosas? ¿Cuál es el encuentro? La compasión. La compasión no es la lástima, no tiene nada que ver. ¿Sabes lo que es la lástima? Pobrecito. Y te vas. O es el cumplimiento. Cumplo y miento. Acallo la conciencia. Qué buen tipo soy. Ya que sí, 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 sí. Ya está. Cumplimiento, cumplimiento. La compasión no es eso. La compasión es comprender el sufrimiento de otra persona y sentirte llamado a hacer algo para reducirlo. Lo que sea, con lo que puedas, con lo que tengas y donde estés. Fijaros. La compasión, como veremos después, se ha visto que es capaz de reestructurar el cerebro humano. Nunca lo hubiéramos imaginado. Nunca. Las nuevas tecnologías nos muestran esto. Que la compasión tiene la fuerza de reestructurar el cerebro humano. Ayudáis a muchas personas a ser más libres. Porque la libertad no es sólo poder ir de aquí para allá. La libertad es que tú decidas tener un presente y un futuro que no esté determinado por tu pasado. Qué bonito lo que decía Jean Paul Sartre. Libertad es lo que uno hace con lo que le han hecho. Cuando a ti te acogen, cuando a ti te valoran, cuando a ti te quieren, el amor es tan potente que disipa esos velos de la tristeza que están anclados en el corazón del ser humano. Y desde el punto de vista de la medicina, hoy, sin ninguna duda, se sabe que el amor cura y la falta de amor tiene la capacidad de enfermar. Para que os hagáis una idea, esto lo hace la Universidad de como tú pronuncias Elena Hartford, donde yo soy unos empollones, pues, ha estudiado durante 40 años hasta qué punto las emociones tóxicas que son la desesperanza, la sensación de impotencia, la soledad, pueden afectar la salud. Y han llegado a la conclusión que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tiene una relación directa con esto. La pregunta es cómo es posible, cómo es posible que el estado emocional de una persona tenga tanto impacto en la salud, en el mundo físico, en el mundo biológico, ese del que Descartes decía que estaba tan separado. Mirad, hace 2.500 años los médicos griegos ya lo sabían y el padre de la medicina Hipócrates de la escuela de Pidauro lo dijo, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente cubren las enfermedades. Lo que veis aquí es el sistema inmune, parte del sistema inmune y lo que vais a ver es un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria en sangre humana infectada. Observar cómo la bacteria intenta escapar para que digan que las bacterias no tienen conciencia. Como decía Elaine Margulis, la máxima experta en el mundo en conciencia bacteriana, fue además muy conocida porque además era mujer de Carl Sagan, se da cuenta de que la persiguen. Bueno, los glóbulos blancos, los linfocitos CD4, los CD8, los NK, los fibroblastos y los macrófagos, en resumen, los más bestias de nuestro sistema de defensa son alterados profundamente por el estado emocional de una persona. Por eso, ante el desafío la prueba de la enfermedad, un factor muy importante es el estado de ánimo. Para que os hagáis una idea, cuando una persona tiene un infarto cerebral o un infarto de miocardio, tener una persona al lado que sepa que la quiere, que genere ese encuentro, reduce la capacidad de infectarse porque potencia el sistema inmune y reduce la producción de citoquinas inflamatorias que son típicas de estos procesos. El amor cura, no sólo desde el punto de vista anímico, sino desde el punto de vista físico. El máximo experto en el mundo en estrés, ya falleció, el profesor Shelley, vamos a ver, dejadme que os cuente muy brevemente Shelley. Shelley era un fisiólogo puro, no era un filósofo, no era un humanista, no era un teólogo, no era eso, era fisiólogo puro, trabajaba con ratas. Descubrió, para decirte, todos los mecanismos del estrés. Y una ocasión en un programa de radio le preguntaron, profesor Shelley, cuál es la mejor manera de acabar con el estrés malo, que es el distrés que asola a la población. Y claro, no se esperaba en la respuesta. dijo ganarse el amor de tu vecino. Yo tengo un amigo que cree que su vecino procede de la especie neandertal. Entiendo que es desafiante ganarse el amor de tu vecino, pero es que el amor cura. Y Shelley, que era un fisiólogo puro, lo descubrió. No sabía el por qué, no sabemos por qué lo dijo, pero sabemos que cuando tú quieres a una persona, cuando tú quieres a una persona, tú liberas oxitocina. La otra persona libera oxitocina y también libera oxitocina a la persona que lo está viendo. Y las damas que me estáis mirando diréis, oye, perdona, la oxitocina es una hormona de la mujer. Resulta que el hombre también tiene estas cualidades. La oxitocina es una hormona de la mujer y una hormona del hombre que aparte de tener un impacto en el proceso del parto y la lactación y todo eso, es una hormona que protege el corazón, regula los niveles de lípidos y si tienes una infección en la sangre ayuda a combatirla. Se llama la hormona del encuentro, la oxitocina. Este es uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson. Richard Davidson es la maestra que yo he visto en el mundo en estudios de la compasión y su efecto en el cerebro. Y el que veis es mi querido Mathieu Ricard, monje francés que vive en el Nepal desde hace 40 años y han demostrado lo siguiente, cuando una persona visualiza queriendo no solo a sus seres queridos, sino queriendo sino queriendo aquellos que parece que no son tan queribles, algo empieza a ocurrir en su cerebro y lo ha podido demostrar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por supuesto, subida el sistema inmune, eso ya no nos sorprende. Lo que ocurre es lo siguiente, lo que ocurre es que las áreas del... mirad, el antídoto del miedo no es el valor, es el amor. El enemigo del amor no ha sido nunca el odio, es el miedo. Ya lo decía Mandela, no tenemos miedo a nuestra oscuridad, tenemos miedo a nuestra luz. Richard Davidson ha demostrado que cuando una persona se ejercita en amar poco a poco transformando lo que es un sentimiento en una decisión porque hay tres amores. Está Eros que es el amor romántico, está Filia que es el amor filial, el amor a los hijos, el amor al amigo y está Agapé, el amor como elección. El querer a la gente como expresión de que valora su dignidad. Pues lo que ha visto es que cuando tú te entrenas en esto, una área del cerebro que está justo encima del ojo izquierdo, la corteza órbito frontal izquierda aumenta en espesor. El fascículo de la... Un fascículo que se llama fascículo uncinado porque tiene forma como de gancho que va desde la corteza órbito frontal al lóbulo temporal a las amigdalas hace más grueso, con lo cual las amigdalas están menos activas. Entonces, para el mundo tú puedes ser tan solo una persona, pero para una persona y en un momento determinado tú puedes ser todo su mundo. tú puedes ser, tú estás siendo todo su mundo. Por eso, gracias y adelante. Aplausos. 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 Gracias.